Yo te veo, ahí Hornet, vayi Hornet En suerte yo lo tengo, mi desprezo En mi hogar con mi tiempo me voy a terminar Bueno, mi amor sí, ¿sí? Y en mi lado tú nunca me vas a ir Y a tu matar, ¿sí? Li batiré Y en mi hogar con mi tiempo, en mi solo suerte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!